¡Hola chicos y chicas! Aquí tenéis la segunda parte de la Madrid Games Week. Ese sábado y domingo en el cual estuvo todo lleno de gente y en el cual estuve con grandes youtubers y grandes personas que vais a ver en el vídeo. Así que empezamos la segunda parte de la Madrid Games Week. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy andando desde el albergue en el que estoy, jugándomela a mochar, a caerme. Como veis, estoy de camino. Dentro de poco veré el recinto del IFEMA. Un poco más, es decir, ahora voy para allá. He quedado con Luna. Esto hablar solo por la calle que me miren es bastante raro. Y sin más, a ver si os veo. Tengo unas ganas tremendas de ver a más gente de vosotros. Ya llevo dos personas, dos suscriptores. Y es impresionante sacarme fotos con vosotros en persona. Y conoceros es la leche. Así que bueno, vamos allá. Y empieza el tercer día, sábado. Me han dicho que está repleto, repleto. Son las 12 de la mañana. Así que vamos allá. Hola, pues mira, si nos quedamos a mano izquierda, tenemos un bloque sin fin de autógrafos. Tenemos a Bray como protagonista. No, bueno, como protagonista. Y como protagonista, Ceno, que nos podemos estar ya se ha perdido. Luego tenemos a Tarni, que no es importante, pero lo tenemos. Es verdad. Tenemos al cámara, que es menos importante. Tenemos a Nacho, a Guille, a Andri, tenemos a Artic, a Jordi, 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 Jordi. ¿Y quién más? Desfídate de este trozo. Quiero. No sé quiénes son. O mis suscriptores, ni más. Ah, vale. Está muy cerca esto, eh, no está bien. Estamos en el canal de Tarni y Swing, que no sé exactamente cómo pronunciarlo. Así. Tengo que hacerme una entrevista a mí mismo. Esto no lo visteis nunca seguramente, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer por primera vez, que siempre hay una primera vez. Voy a empezar una pregunta. ¿Cómo vieras? ¿Cómo empezaste en YouTube? No, 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 no. Volvemos en publicidad. ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿Cómo pese? A suya, porque tienes la carcaño. ¿Eh? ¿Vas a escuchar? ¿Cómo te llamas? A suya. ¿En busque? ¿A sube? ¿Cuánto tiene que decir por sube? No, 23, 24. ¿Cómo abre un talento? Ya, te puedes ir a por detrás Seguro que me la has llenado Un momento, eh Ya ves bien, ¿no? Seguimos Chapeando al juego Y yo te estoy haciendo un 3D Ah, vale 10, 20 Mira, mira Buenos días Estamos en el último día En el cuarto día De la Games Week de Madrid Y aquí voy La verdad me da pena Me da pena No, que no sean más días Pero por otro lado Tengo más que visto ya Todo lo de la Games Week Más que nada voy por a ver Si consigo veros Y también para ver a los compañeros ¿Qué decir de los compañeros? Ayer estuvimos Bueno, ayer y antes de ayer Estuvimos comiendo y cenando juntos Diferentes youtubers Y he conocido a gente impresionante Impresionante Gente que no conocía Y gente que sí Pero que en persona Vamos, no tiene nada que ver O sea, es muchísimo mejor Y un gran saludo Os mando a vosotros Los que Los que habéis estado conmigo En varios momentos Youtubers y amigos Simplemente Que no tienen por qué ser youtubers Y también a vosotros Los suscriptores Con los cuales He podido sacarme fotos Y estar con vosotros Voy a cruzar la acera Que me atropellan Vale Ya está Entonces Sin más Simplemente un gran abrazo Y un gran saludo A esas personas que he conocido A esas personas que Que ya conocía Pero he podido conocer mejor Y espero que esto sea El inicio De algo muy largo Y Y pues muy Divertido ¿No? Así que bueno Ya veis Estamos Llegando Estamos ya casi en el IFEMA Si veis Botar la cámara Es porque voy corriendo En los pasos de Cebra Y estoy yendo Hacia la zona de Hacia la zona del polígono O la entrada Queda a las 12 Ya son un poquito más de las 12 Lo que pasa es que Pues Mi albergue está en Narnia Así que bueno Estamos bastante lejos Y poco más Simplemente que ha sido increíble Una experiencia increíble Increíble Que os animo a que La siguiente Games Week Vengáis Que a los siguientes eventos Que os comente Vengáis Y me encantaría Poder estar con vosotros Sinceramente Es impresionante O sea Se recargan las pilas Se recargan las pilas De forma increíble Viniendo a este tipo de sitios Pues nada chicos y chicas Os dejo Seguiré grabando A lo largo del día Con esos amigos Que todavía quedan Y ya está Nos vemos Adiós Estamos otra vez Esperando a las fotos Porque si no No vamos a caber Pero ni dejo Estamos con la misión imposible De entrar 10 personas Aquí Como voy a estar Ahí se supone Que tenemos que entrar 10 personas O sea Tenemos que entrar Por aquí Por aquí Por allá Por allá Así hasta 10 Somos chiquitines Como veis Somos chiquitos Así que ahora os enseñamos Cómo va a salir ¿Qué opináis? ¡Empezamos chicos! ¿Qué opináis? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien aquí! ¡Aquí arriba chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hacemos otra, hacemos otra chicos, cogemos aire, cogemos aire, ¿vale? Hacemos otra, hay que esperar un poquito, nada Májate, cogemos, cortamos, cogemos, cortamos, cogemos, cortamos, 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 cortamos Y te mata la cámara ahí arriba, a ver si ha salido la foto, mirad a ver si ha salido la foto La caja de terror o loco, venga a estar Vale, a ver, a ver, no salgo, no salgo Tú subes, tú subes, tú subes Te vais muy interesa, tú bajando, baja, vale, vale ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Por qué me ronan?! ¡Se han movido! ¡Me cago otra vez y así de acuerdo! Vale, vale. Este no va a lo vencido. Esto es mítico. Esto está mal. Está mal con tu mano cámara. Cuéde cómo va mucho. Vamos a coloco. Ay... ¡Avísame cuando me vais a dar a estar! ¡Pero no te tires! ¡Darle a estar, por favor! Ahí, 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 ahí. ¿Estamos todas? Ah, no, mete, mete, calenta, mete. Mira al objetivo, mira al objetivo. Vale, chicos, vamos saliendo poco a poco. Venga, poco a poco, habéis batido el récord, el máximo estaba en 7, ¿eh? El máximo estaba en 7. ¿Dónde? Madre mía, ¿qué os tengo? ¡Se va enseguida! Por ahí vienen Artic y Jordi. Y bueno, hoy la verdad pensaba que iba a estar bastante más vacío. No lo está, está muy lleno. Ahora ya la verdad es que se ha vaciado bastante. Aquí tenemos un cosplay. Un poco más, sin más. Como veis, tenéis una... Me está tapando el micro. Da igual, no, si se oye con carcasa... ¡Hola! Pues nada, sin más. O sea, como veis, ha sido muy grande. Y un poco más. Así que bueno, deciros que ha sido una pasada. Ya haré un pequeño vídeo desde casa. Veremos ahora mismo la maleta de Jordi, cosa importante. ¿Tienes mío? ¿Tienes cable? ¿Tienes cable? No. Y bueno, pues nada. Simplemente deciros que como veis, hay pantallas impresionantes. Claro, es que pasada. Bueno, chicas y chicos, ya me voy. Se han ido todos mis compañeros, youtubers, todos. Ya se han largado. Ya se han ido todos para casita. Y quedo yo. Ya me quedo hasta el lunes. Así que bueno, todavía me tengo que quedar en el albergue y todo ese tema, ese tipo de cosas. Si no me doy todo el rato la cámara es porque igual me la pego, ¿vale? Sinceramente. Y qué decir. Ha sido una experiencia impresionante, impresionante. Poder conocer a todos esos compañeros que habían jugado conmigo, gente que no había jugado conmigo. Bueno, en fin. Muchísima gente. Nombres de todo tipo que habréis visto en el vídeo. Y que he conocido en persona y he visto que son geniales, geniales personas, increíbles. Y que desde luego se ve que detrás de todos esos youtubers que veis en YouTube, incluido yo, lógicamente. Hay unas grandes, grandes personas con las que te puedes reír y puedes disfrutar de cuatro días impresionantes. Impresionantes. Desde luego inolvidable. Y a ver si es así otros años. Pues nada chicos y chicas, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Y animadme para que vaya a más eventos si pueda y podáis verme en persona. Muchísimas gracias para los que estuvisteis conmigo. Adiós. Adiós. Adiós.